hola chicas bienvenidas de nuevo a mi canal bienvenidas a un blog esto simplemente va a ser un sit down mientras yo me preparo para dormir mientras yo me preparo para dormir nada más hablar con ustedes este sobre cómo se siente cumplir 50 años qué cosas cambiaron qué cosas vamos a hablar vamos a sentarnos a tener una conversación este de nada de cómo se siente cumplir los 50 años verdad vamos a ver vamos a cómo le explico voy a estar leyendo unas cuantas cositas aquí porque primero que nada yo sé que mucha gente díganme ustedes cómo se sintieron si ya llegaron a los 50 cómo se sintieron ustedes al llegar a los 50 si eres nuevo por aquí bienvenida mi nombre es marie no te vayas antes de suscribirte usualmente hago blog pero pensé hoy yo dije sabe que déjame sacar este vídeo me gusta tirarle algunos vídeos aquí allá random verdad entre medio para que no se olviden de mí y éste si les gusta sacar ese tipo de cosas este tipo de vídeo suscríbase del en el botón ahí no se olviden del like vamos a comentar vamos a hablar pero igual chicas este es mi rolito para bajar la hinchazón este aunque esto yo me gusta usarlo más por la mañana no tanto por la noche chicas mucha gente por si yo conozco mucha gente que se estresan porque van a cumplir 50 o cumplieron los 50 yo se lo mira por lo más sagrado no es por decirle a mí mira a ella que no quiere no no me importa es más yo me siento agradecida con dios que yo llegué a mis 50 porque yo no sé yo soy bien morbid en mis pensamientos voy a ser súper honesta con ustedes de verdad súper honesta este yo siempre he pensado que yo me voy a morir joven siempre no sé eso es un miedo mío yo sé que mucha gente pensarán ahí pero que negativa que no sé es algo que yo tengo en mi corazón que yo siempre he pensado que yo nunca voy a llegar a vieja o sea voy a llegar a mayor a jugadita jugadita pero déjame decirle que eso siempre lo dijo mi mamá quizás por eso es que lo tengo en mi mente porque mi mamá siempre ha dicho eso y ya va para 76 años y que ha tenido una larga vida una bastante larga vida verdad pero yo me siento chicas como que esto es impromptu yo no tengo nada escrito de verdad nada escrito estoy mirando cosas aquí pero yo no que lo acabo de poner ahora mismo este siento que no me yo no me estresé o no me estresé ustedes saben cuando hay gente que hay gente que oh my god voy a cumplir 50 se me está acabando la vida ya no estoy joven ya esto ya esto no se lo juro no me pasó no me dio ese estrés no me dio que se yo déjame ponerme estos labios porque ustedes están mirándome los labios todo así blanco feo este y estoy acabando de bañarme este yo a mí no 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 me dio ese estrés estar eso porque de verdad que yo me siento como si primero que nada me siento que me veo bien para la edad que tengo no sé en mi opinión verdad me siento que que yo esto me esto me encanta a mí para para de noche me siento que 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 para mucha gente hay 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 estudiaba, quería hacer ciencia marina, ya yo se lo dije a ustedes, pero nunca he tenido el sueño de que en ese sueño, tener una mansión, tener un Mercedes Benz, you know, ese nunca ha sido mi sueño, so no me siento decepcionada porque yo no tengo millones, you know, trabajo, hago mi vida, disfruto lo que tengo, you know, la familia que tengo, y me siento super agradecida por eso, yo creo que, por eso, yo creo que, este es aceite de castrón, me gusta ponérmelo aquí en los ojos y aquí abajo, este, saben que, no me lo voy a poner todavía porque me voy a poner el pumpkin retinal eye patches, so, todo esto yo se los dejo linkeados abajo si están interesadas, so, yo nunca he tenido ese pensamiento, esos goles así, wow, que grande, que yo quiero ser millonaria famosa, una de las cosas que yo sí he querido siempre hacer es viajar, y es algo porque yo me he dado el gusto de hacer, gracias a Dios y gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo, yo me he dado el gusto de poder viajar, so, no puedo decir eso tampoco, eh, una cosa que yo digo que uno aprende en los 50, o, o, yo digo ya cuando uno va llegando a una edad, que uno se va, que uno se casa, que uno se recoge, a mí no me interesan más los clubs, ¿quién más? a mí no me interesa ya eso, ya yo, de verdad, como que, yo lo miro y yo digo, ay, qué pena, ay, no, qué pena, qué pereza, yo no quiero, y mira, si algún día, porque yo, como digo una cosa, digo la otra, yo para mí, perdónenme, que si esto no es ustedes, esta es mi opinión, yo digo que es rara la cosa, que será para siempre, no digo que no se pueda, que mi esposo y yo no seamos para siempre, pero, no sé, como que, yo no, yo no, yo no creo que las cosas sean para toda la vida, si mi esposo y yo llegamos para todavía, nos entiejan juntos, o uno alante a tratar, pero ustedes me entienden, qué bueno, amén, porque así fue que lo quiso la vida, pero si no, tampoco me voy a echar a morir, no soy ese tipo de mujer, no, 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 pero, con eso dicho, yo no me siento como que, como que, tengo esa meta de realizar cuando se vienen esas cosas así, no sé por dónde yo me iba con eso. Chica, chica, lo que quería decir es que, aunque mi esposo y yo nos dejáramos mañana, yo no volvería para los clubes, no me interesa, no le tengo, no me da nada, no, eso no es algo que yo volvería a hacer. Se me fue el hilo completamente hablando, uy, eso es una cosa que está pasando con la edad, oíste, que se me está yendo la mente, pero anyways, este, déjame apagar esto, porque me sigo viendo y como que me confundo, yo quiero tener una conversación con ustedes, una de las cosas que yo siento que agradecida, agradecida, que llega a los 50 agradecida, de que mis hijos, mi hijo está hecho un hombre, hecho y derecho, mi hija mayor, mamá hecha derecha, mi pequeña está todavía ahí, pero ya tiene sus 15 años, poder haber tenido, tener una otra hija más, después de los 37 años, que es porque yo paría a Alexa, perdón, 34, aceite de pumpkin, este, 34, so, no me siento como que tengo cosas que yo tengo que hacer, en los clubs, no me interesa, no me interesa, yo cuando veo eso, yo digo, ay Dios mío, de verdad, como que, ay, para qué, por qué, no me interesa, si a usted le gusta, si a usted le encanta el baile, no, a mí me gusta el baile, pero si a usted le gusta el bullicio, le gustan las cosas, que bueno, pero yo soy una persona como que más tranquila, y entre más, mayor me estoy poniendo peor, peor, porque como que no quiero, no quiero este, no sé, no quiero revivir, quiero paz, quiero tranquilidad, es una de las cosas que yo creo que, con la edad, eh, me ha llegado más, quiero estar como que más tranquila, también, que más, no sé, yo siento que la gente, dice, ay, ya tú estás madura, ya tú tienes 50 años, tú debes saber mejor, no, la mayoría de nosotros no lo sabemos mejor, somos la misma aquí, o sea, tenemos la misma esencia de la persona, obviamente que cuando pasan los años, las experiencias, tú vas aprendiendo de los cantazos, qué sé yo qué, pero al fin y al cabo, yo no sé ustedes, díganme acá abajo, yo me siento igual, nada más que con 50 años, me siento igual, sí que sé un poquito más, he tenido más paciencia, con ciertas cosas, no le pongo importancia a muchas cosas, es una de las cosas que yo he hecho muchísimo, es que yo he dejado de, de, no de importarme lo que diga la gente, pero, estoy más para mí, no sé, no sé, me siento como que más, ok, con que, si alguien me quiere hablar que me hable, si no me quiere hablar pues que no me hable, como que ya yo no sufro de ese mal, no me doy, no le doy cabeza, si me busca te busco, y si no me busca pues está bien, estamos bien, y no, y se lo juro ni con coraje ni nada, es que simplemente hacer la vida, y creo que eso viene con madurez, cuando uno está jovencito, como que uno hace drama de todo, y yo pues no, pues llegué a una edad, creo que yo estoy en una edad como que, eso es extra en mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, son mis hijos, mi esposo, yo no, obviamente mi familia, mi amistad es más cercana, pero que, no sé, llegado a una edad que ya yo no estoy dando mucha cabeza a las cosas, no, no, no tengo tiempo para eso, y porque como trabajo tanto, ¿verdad? yo trabajo, y también hago YouTube, y hago estas cosas que a mí me gustan, nadie lo tiene que entender, a mí me gusta, ¿so qué pasa con eso? que, no sé, no tengo que darle explicaciones a nadie tampoco, ¿verdad? me siento, eso, esa es la cosa, como que ya llegando a los 50, como que me siento pues que ya yo no tengo que darle tantas explicaciones a la gente, ni me importa si tú lo entiendes o no lo entiendes, si te gusta o no lo gusta, si tú piensas que es una ridiculez o no, no me interesa, es una de las cosas que aquí dice, que dice, accept yourself, you don't need to be perfect, you should accept your flaws, y eso es una cosa que yo he aprendido también ya llegando a la edad, que no soy perfecta, y está bien, o sea, y yo lo veo en mi niña ahora, que ella como que, ay, no le gusta hacer estas cosas, mamita, nadie es perfecto, cuando tú estás llegando a una edad, ya tú te vas dando cuenta de eso, otra cosa chica, que también yo me di cuenta al llegar a la edad, ustedes no se van a dar cuenta, esto yo se lo he dicho, pero cuando las mujeres llegan a los 50, a los 40, es que empiezan a hacer cambios en la vida, cuando se viene a la salud, ¿por qué? ¿por qué ustedes creen que es eso? yo creo que yo encontré la pregunta sobre eso, la contestación de esa pregunta, porque es cuando empiezan a sonarte todas las cajas bolas en tu carro, o sea, todo lo que tiene, todo lo que, todo el maltrato que tú le diste a los 15, a los 20, a los 30, lo vas a empezar a sentir a los 40, y es ahí cuando tú tienes que hacer un cambio, porque no tienes otra opción, porque si no lo haces, te vas a poner todo descairar, o sea, tienes que hacerlo, cuando tú eres joven, ay, tú te comes un chip burger, y a la media día, ya tú lo metabolizaste, pero cuando tú estás en esta edad, que tú te comes un chip burger, y te dura un mes, japito se va para el estómago, o para los cachetes, entonces pues, tú dices, ok, esto yo tengo que hacer las cosas, te empiezan a doler las rodillas, no te doblan, no te puedes levantar, necesitas una grúa, o sea, esta que está aquí, you know, son cosas que uno pues, va aprendiendo con la edad, que ya el cuerpo no es el mismo, que estamos llegando más allá, que lo que estamos acá, o sea, hay más tiempo ido, que el que nos queda, ¿verdad? ya gastamos más años, que el que nos queda, como decía, o como digo, creo que fue el rocío del calo, o Isabel Pantoja, ya viví lo más que yo voy a vivir, si tienes 50 años, ya viviste, ya tú viviste la mayoría de tu vida, no te queda todo, no tengo tiempo que perder, para necedades, ni estupideces, ni cosas así, son cosas pues, que yo he aprendido, hago lo que quiero, y porque, porque ya yo sé, a ciencia cierta, sin duda ninguna, que los días míos, pues no me quedan mucho, yo sé, bien morbid, bien morbid, yo le pongo la palabra aquí, bien negativa, en ese sentido, pero la realidad, la realidad, es la de Dios, ya yo viví más tiempo, y desperdicie más años, importándome lo que piense la gente, lo que diga la gente, lo que me acepta la gente, que, que lo que yo de verdad, he querido hacer, y esto es lo que yo he querido hacer, me encanta estar en mi casa, leyendo un libro, no tengo que estar en un club, me encanta, sentarme, comerme una buena cena, darme una copita de vino, y qué sé yo, irme para mi casa, y no seguir, con el jangueo, hasta las dos de las tres de la mañana, esas eran cosas, que yo hacía en mi juventud, ya no, este, be grateful, chicas, ser, agradecida, yo soy, yo, yo todas las mañanas, me levanto, yo le doy gracias a Dios, por eso, por levantarme esa mañana, porque ya yo sé, vuelvo y me repito, que de aquí para adelante, todos los días son, gracias a Dios mío, me puede dar un ataque del corazón, ahora yo tengo el colesterol alto, ahora yo estoy, con quistes en el ovario, ahora yo tengo la tiroides, ahora, te puede viajar, que me están saliendo todas las cosas malas, porque viví una vida bien, como te digo, una, una, una juventud, media loquita, verdad, lo estoy pagando ahora, hay que tener cuidado, una cosa que aprendí en mis 50, que gracias a Dios, que mi mamá siempre me dijo, protégete del sol, porque es algo que, esto por cierto, es un poquito que me está saliendo, este conderado, déjame ponerme un palchito de esto, este, be generous, una de las cosas, pues yo diría que sí, yo, y yo digo que no, sea generoso, me imagino que esto quiere decir, que sea generoso con el dinero, yo, no me gusta emprestar dinero, lo digo, no me gusta emprestar dinero, si lo tengo, y alguien lo necesita, se lo regalo, y si no, 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 no me gusta, yo creo que esto se va a salir, porque tengo aceite, pero vamos a hacer el intento, este, no me gusta, porque crea problemas, a mí no me pido el dinero prestado, porque no va a pasar, este, como digo, si lo tengo, se los doy, y si no, pues no, se acabó, todos tenemos que trabajar para mantenernos, y yo sé que hay gente que tienen, que se pugen, que linda, hay gente que tienen, yo no, que cosas malas pasan en la vida, pero este, y también como me pueden pasar a mí, pero siempre hay que tener, hay que tener un poquito de responsabilidad, con uno, con la vida de uno, porque es una de las cosas también, que yo siento que con madurez, tú tienes que aprender, que tú eres responsable a ti misma, no más nadie, eres responsable a ti, focus on your health, una de las cosas que uno tiene que aprender, en los 50 para adelante, es que uno va para abajo, no va para arriba, y una cualidad de vida, es súper importante, y cómo es eso, cuidándose, haciendo ejercicio, no es ahora, algo para, para, no es algo, por, 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 cómo se llama eso, la vanidad, ahora es necesidad, ahora es tu, tu cualidad de vida, reflecta en your life, refleja en tu vida, yo para atrás no miro, yo para atrás no miro, porque de qué vale, que estoy tengo que hacer allá, que yo tengo que ir a visitar allá atrás, no me interesa, see how your kids have grown, eso fue lo primero que yo dije, ver, ver la manera que tus hijos están crecidos, que están creciendo, y, y, you know, y ver las personas que tú creaste, ¿verdad? Y dice, understand the reality of death, entiende la realidad de la muerte, the odds of dying increases after your turn 40, and you might see people you know start to die, eso es una de las cosas que también yo he, 100%, que yo he visto, que después de los 40, mucha gente, ya yo empecé a escuchar de, ay mira se murió José, mira se murió fulano, se murió aquel, se murió, como que, es la edad que, que, que tú vas viendo que, la gente que tú conoces, o que, o que has conocido en tu vida, van muriendo, la palabra muerte, la palabra muerte es más, I know, I'm sorry, lo siento mucho, por ser tan morbid, pero, este, la cosa es que, eso es una realidad, eso es mi realidad, en mis 50, está, better sense of own morality, and values of time, sí, definitivamente, ya yo lo dije, un sentido como de, ya tú estás más, te importa más tu tiempo, tu, tu, el valor de tu tiempo, significa mucho, porque es que, sabes que no te quedan, no te quedan, ustedes saben lo que yo estoy hablando, cuando tú estabas a los 15, a los 20, tú no pensabas en edad, una persona, en los 30 era viejo, cuando tú estabas en 15, 25 era viejo, cuando tú tienes 25, 40 era viejo, ahora que yo estoy en mis 50, 90, 80 son viejos, ya yo, ya no, esas cosas son, super realidad, es una realidad, una triste realidad, oiga, con el cuerpo, las cosas que yo he notado, de los 50, fue que me empezaron a doler, la rodilla y el tobillo, ahora, yo sé que puede haber sido, por el peso, pero esas cosas sí, el dolor del cuerpo, como que lo siento más, siento mi movilidad, como que, ay yo cuando, ustedes me tenían que ver, rebailando salsa, que no me lo creen, yo bailaba salsa, como un trompo con mi hermano, y ahora como que, me confundo, no, no, no tanto que me confundo, porque dame dos palos, yo, pero la cosa es que, mi hermano y yo, bailaban en los clubs, así, pero, guapapa, pero como ustedes saben, con huepa, y que, y mi hermano haciendo el baile del gallito, y que, no que no me cojas, porque si, yo, yo lo bien he bailado, como lo bien prendido, no se te va a olvidar, pero la realidad es que, ahora, hoy en día, yo como que, eh, los movimientos, son más, energéticos, en la mente, que lo que en verdad, yo me estoy moviendo, verdad, yo me siento lo que, yo me siento como que, estoy así, like, cha, 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 estoy bien movimientos, pero si me miro en un video, la, no me movina, dice, no me movina, la movilidad, yo siento como que, se me está yendo un poquito, debo, y a ser honesta, se me, por eso, una de las cosas que, eh, quiero incorporar, es, a YouTube videos, para mi movilidad, para mantenerme ágil, para mantenerme, you know, fuerte, y, y no sé, fuerte, también, los músculos, como ya le expliqué, los músculos, yo siento que, especialmente ahora, que estoy tomando las inyecciones, que estoy haciendo las inyecciones, por cierto, hoy me puse la segunda, del número cinco, me siento como que, los músculos, como que se me están, uno se me está poniendo, lágido, como que menos, yo le estoy dando a las pesas, para que eso no me pase, pero chicas, anyways, díganme ustedes, que cambio, usted tuvo en su vida, cuando usted llegó a los 40, a los 50, que cambio, usted le tiene miedo, si no ha llegado, que va a pasar, porque otra cosa, le voy a hablar de una cosa, que ya yo estoy en menopausia, ya yo estoy en la menopausia, estoy al endocrinologist, no sé cómo se dice en español, el especialista de la tiroides, y por lo que se llama en la sangre, ella también me confirmó, ya tú estás en menopausia, en cuanto a lo sexual, yo no creo que nada ha cambiado, nada, nada, pero no quiere decir, que a ustedes, no le vaya a pasar lo mismo, porque eso es otra cosa, que yo sé que muchas mujeres, en la edad, pues empiezan a sufrir esas partes, yo, no lo voy a decir, porque obviamente, que no es, lindo decirlo, por aquí, por YouTube, pero déjame decirles, cómo le encuentro, una manera, de que me quede bien esto, y con clase, yo siempre dije, que yo, prefiero volverme loca, y, usen la mente, a que yo me ponga aburrida, y mala, de mal humor, de, mira, que Dios me haga, qué sé yo, yo no, pero no quería, yo no quiero ser así, pero también, hay medicamentos, hay cremas, cosas, ustedes están, ustedes me saben, dónde yo estoy yendo con eso, hay cremitas, hay cosas que tú puedas hacer, si eso te está pasando a ti, así que, no se queden de que, sé que, la cosa con la edad, es que, las mujeres, se ponen muy, secas, se ponen muy secas, y hay cremas que puede usar, hay aceite de coco, también es antibacterial, es algo natural, que pueden usar, para que no le dé con dolor, para que ustedes no sufran, ya que llegan a una, a una edad más madura, esas son cosas que, pues que, las personas con edad, pues he leído mucho, gracias a Dios, pues, todavía, no me ha pasado, porque todavía estoy bajando en estrógeno, todavía, aunque yo esté menopáusica, todavía, el estrógeno, tú sabes, está, you know, tengo todavía, algo de estrógeno, pero anyway chicas, espero que la hayan disfrutado, esta charlita, yo me voy a quitar esto, me voy a ir a leer mi libro, y espero que se disfruten, este weekend, voy a ver si, por cierto, como esto es nada más una charla, le voy a subir este video, esta noche, espero que lo guste, esas son las cosas, pues que yo, he aprendido, cosas que me han pasado a mí, en mis 50, vamos a tener una charla, díganme ustedes, qué piensan ustedes, si no han pasado, por el canal, de tu amiga cibernética, y le gusta la charla, pasen por allá, allá es donde hay charla, aquí va a ser, rara la vez, y, más blogs, más blogs, que por cierto, el que viene este domingo, creo que se lo van a disfrutar mucho, yo me lo disfruté mucho, y lo he visto como tres veces ya, así que, espero que se lo disfruten, este blog que viene próximo, va a ser, más guiado, a actividades, de Halloween, de otoño, porque después de esto, mi amores, full navidad, full, ok, manténgase en bella, a cualquier edad, cuídese, porque como usted se cuida, no la va a cuidar nadie, acuérdese de eso, no le pongan la responsabilidad, de su bienestar, de su salud mental, en las manos de nadie, eso hágalo usted, eso es su responsabilidad, usted está el bien, para que, todo su alrededor esté bien, y, si usted está más jovencita, trata de no permitir, que las cosas, problemas, personas, lo que sea, le quiten su paz, porque, de verdad que no importa, usted se va a dar de cuenta, que cuando usted va llegando, a una edad más grande, no importa, no importa, simplemente no importa, la que importa eres tú, y eso es todo, manténgase en bella, nos vemos en el próximo video.